La montaña está adentro Tereal, Therma y de entierra Interrogación, güey ¡A WIWI! ¡Bueno chivo! ¡Bueno chivo! ¡Platilla, puto! ¡Van a ser pinto y llevo juego! ¡Adiós! Por ahí está la edad, Therma ¡Adiós! ¡Muyen, cabrón! ¡Muyen! ¡Muyen! ¡Muerta la Sofía! ¡Muyen! ¡Muyen, esta cubrido! ¡A una bana se va a esta fuerza! Muerta Buena cabruna Ya está abajo y mató a la Ashe Ahí tiene salvando el Chivo ¡No! ¡Chivo! ¡No! ¡No! ¿Por qué corres así? ¿Por qué corres así hacia el 4? ¡Lajada mirenita! ¡Lajada mirenita! ¡Mátala! Vienen todos por azul Vienen todos por azul cansé a matar a la Ashe Bueno no, maté a la Ashe Y otro más me... Sofía se me hace que tenían Sí güey, están reuniendo acá abajo Tengo un puto dron acá abajo, no sé dónde verga Yo voy a estar arriba güey, para que no me oficien Sí Ya subieron de azul Muerto el Sledge Muerto el Fuse Muerta la Sofía Sí 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 El como aguanta vale ese puerco y 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